La voz es una gran desconocida, porque la damos por hecho. No parece que sea algo vital en nuestras vidas, hasta que empieza a fallar. La laringe es un elemento para poder tragar y que la comida no vaya a los pulmones. En el caso de ellas, la musculatura, como hemos dicho, tiende a debilitarse. Y poderles explicar el por qué les pasa y cómo funciona, te da la capacidad de ser autónomo. Te enseñan a movilizar todos los órganos de la garganta, la mandíbula, la lengua, todo esto, que es algo que nadie nos ha enseñado. Yo he ido a yoga, he ido a gimnasia, he hecho mil actividades, pero esto no nos habían enseñado en ningún sitio. O sea, dando unas instrucciones para respirar, para cuidarnos, todo eso. Y a la vez, muy ameno. Y poder traer a esta sala, que no es un estudio de grabación, pero algo que para intentar hacer que sientan como si estuvieran visitando un estudio de grabación, o que sintieran esa sensación de lo que es un micrófono, e intentar que el proceso sea divertido, sobre todo. Hemos estado muy contentas, muy alegres, y nos lo hemos pasado muy bien. Que he aprendido a reír más. Porque últimamente estaba como un poco sosa. O sea, no me salía la risa. Creo que a determinadas edades, y si la gente está sola, pues el hecho de que te saquen de casa, de hacer actividades, te quita muchos momentos de tristeza o de soledad, o de ver las cosas más negras de lo que realmente son. Sales a la calle, te encuentras con otras personas y dices, bueno, hay vida y yo puedo participar de esa vida. Super, super, luces que me cierran, pero soy feliz, solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. Creo que los objetivos de Fundación Balaorte, siempre acompañados, coinciden en el enfoque que se le da al trabajo con las personas. No parten de las limitaciones de las personas mayores, sino de sus capacidades, de aquello que realmente sí pueden hacer. Y eso es importante, es creer que las personas mayores tienen mucho que aportar, mucho que ofrecer, y sobre todo también que pueden. También creo que hay otro objetivo, y es que rompemos un poco los estereotipos. Y eso es fundamental. A veces tenemos estereotipos de personas mayores como un colectivo único, donde todas son iguales, y no es verdad. Cada persona mayor es diferente, y además no tienen por qué someterse a ese estereotipo de persona mayor, inválida, triste, para nada. Aquí nos hemos encontrado con mujeres, cada una distinta, con una trayectoria de vida distinta, que ha roto con ese estereotipo, que seguramente ella también tenía de sí misma, y que le limita. Aquí hemos encontrado personas que se lo han pasado bien, que han disfrutado con una actividad novedosa, y que han sido capaces de descubrir que pueden hacer cosas, cosas diferentes a lo que se espera de ellas. Yo soy una persona que engaño, porque mis problemas están dentro, pero cuando salgo, mi ente natural es alegre y divertido, y cuando alguien me hace olvidarme de mi problema, yo lo disfruto como una enana. Cuando yo he cantado en el coro, y he visto gente de siempre acompañados, y he visto que disfrutaban, también era feliz. Y ahora yo participar, pues mucho más. Agradezco mucho esta forma de ayudar a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!